Ecuador, qué manera de estrenarse, el primer ecuatoriano en competir y se va a llevar lo más alto del podio, va a entrar solitario, una postal para el recuerdo qué maravilloso momento, Richard Carapaz, anótenlo este hombre, se va a llevar el oro oro, 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 oro para Ecuador, oro para Latinoamérica está avanzando, qué recta tan larga por Dios, pero cuántos metros tiene este kilómetro más de mil, qué bárbaro detrás tienen, ocho cabecitas con desespero por alcanzarle ya no va a ser, va a tener tiempo de levantar los brazos, de hacer la imagen de Victoria, Richard Carapaz oro en los Juegos Olímpicos de Tokio, oro, oro para Ecuador, oro, oro en la prueba de Gran Fondo en carretera 6 horas, 5 minutos, 26 segundos para una hazaña monumental, monumental lo que acaba de hacer el hombre del campo, 5 minutos para Ecuador, la segunda de oro, Jefferson Pérez en Atlanta 96, y el pedalista, hoy, Tokio en TV,金 medalista, Olympic champion, Ecuador, Richard Carapaz es el momento para aplaudir a un gran campeón, el mejor de todos hoy por su arrojo, por su capacidad sí, Richard, es de verdad, y en el cuello la tiene el ecuatoriano, oro en la ruta de los olímpicos ¡Gracias! 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 Y a continuación un momento sublime, el himno de Ecuador, reconociendo al mejor de la competencia. ¡Gracias! 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 ¡Maldita! Ladies and gentlemen, the Olympic medalists,皆様, Olympic medalists.